Muy buenas a todos, y bueno, aquí continuamos en Fire Emblem Awakening, esta vez vamos a ir al desvío número 10 que ocurre en el bastión de mercenarios. Sentimientos encontrados Sentimientos encontrados Sentimientos encontrados Sentimientos encontrados No. ¿Qué? ¡Hey! Hmm Funderation Right Humblest thanks Time What? What? Hmm Fine ¡Suscríbete al canal! Es hija de Cordelia, en serio, se parece muchísimo a su madre Y bueno, por lo demás, no creo que sea tan complicado esta batalla, en serio Veo varios magos También algunos bárbaros Aquí tenemos a Nelson, que tiene Zorón, que es una magia muy potente Y algunos enemigos con arcos de plata, que es lo que más me preocupa Además aquí tenemos a Olan Vale Pues antes de nada voy a hacer un pequeño cambio Voy a cambiar Noire por Cordelia Y ahora, pues no sé, voy a... Zully por Selcher Ahora ya sí, vamos a empezar Hmm Vale, antes de nada, a ver, ¿qué enemigos tienen arcos de plata? Vale, uno Aquí tenemos un segundo también, vale Este tiene Archwing, así que también lo voy a apuntar aquí Otro con arco de plata Vale, parece que Selcher y Cordelia no van a tener muchos problemas en esta batalla Pero por si acaso, vamos a adelantarnos nosotros Gracias por ver el video ¡Vamos a ver el video! ¡Vamos a ver el video! ¡Aquí fornitos! ¡Aquí para ver el video! ¡Aquí para ver el video! ¡Vamos a ver el video! ¡Vamos a ver el video! ¡No me preocupes! ¡No te preocupes! ¡Sí! ¡Muy gracias! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Sí! ¡Muy gracias! ¡Bienvenido! ¡No te preocupes! ¡No me preocupes! ¡No te 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 preocupes! ¿Puedo? 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Paralemefina para apoyar la campanitaplets? ¡Nuestro apocalipsis su every heed! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí! 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 ¡Hm! ¡No hay nada que hacer! ¡Espera que nunca morirás! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¿Estamos terminados? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué sucede? ¡Suscríbete al canal y activa notificada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estais terminado! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Para las de abajo! ¡Suscríbete! ¡Para las bebas! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡No! Ahí... ¡Aquí! ¡Aquí está! ¿Estás listo? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Puedo revivir! ¡Aquí está! ¡Puedo revivir! ¡Puedo revivir! ¡Puedo revivir! ¡Eso es! ¡Puedo revivir! No. Perdón. ¿Hm? Ahem. No. ¿Huh? ¡Hm! ¡Hey! ¡Hm! ¡Hm! ¡Es ridícula! Me he arruinado ya a la menor�ga de las chicas. Cómo le vamos a entrar el sitio... al final se inspire. Lot seguro de representantes en esa cruz. ¿Huh? Gracias. ¿Qué pasa? ¿A quién? ¿A quién? ¿Es usted que? ¿A quién? ¿A quién? ¡Ah! Farewell. ¡Ah! 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 ¡Yah! ¡Ah! ¡Good! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Así es! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Alguien se haces? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Son malas? ¿Y si no me equivoco es el anillo de sus padres? Hehehe... ¡Hm! ¿No es cierto? Escucha... ¡Incrito! ¡Gracias! ¡Gracias! Bien. Si. Bien. Bien. ¿Vale? ¿Wale suena a tu? Si. Si, ¿No le dices tu магia? Si. Si, ¿De qué? Nada... Si. ¿Aquí está de la cabeza? Sin duda. ¿Hm? ¡Ridícola! ¿Estas maldita? ¿Dale? Bueno... Yo creo que... ¡Y-Y... ¡El rey! ¡Suscríbete! Bueno, vamos a ver la conversación de esta familia. Escucha... ¿Qué? ¿Huh? Escucha... ¿Tienes desgracia? Bueno... ¡Has tenido suficiente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lecute! Aplausos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias Si. Si. Yo... ¿Puede? ¿Hm? ¡Ridiculoso! ¿Entonces? ¡Cierto! ¡Cierto! ¿Que? ¿Que? ¡Esta mujer! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! La verdad es que ha sido un capítulo muy bonito. Y bueno, ya está. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós.